Nos puedes ver, escuchar y también opinar. Tírate por allá. El WhatsApp chat también, Very Intelligent People, el VIP. También está activado esta mañana y saludando por acá al grupo. Buenos días, grupo. Buenos días, familia. Esta mañana estamos hablando acerca de un nuevo estudio que dice que las personas que duermen al lado izquierdo de la cama se despiertan más felices, más happy. Y la gente que duermen al lado derecho tienden a ser personas amargadas y se despiertan con un outlook así como que bien negativo. ¿Estás de acuerdo tú con este estudio? ¿En qué lado de la cama duermes tú? Y quiero saber si tú crees que esto verdaderamente influye o no. 844, yes, Enrique. También puedes opinar por el WhatsApp 786-774-277 o por la línea de texto el 23813-23813. We're on IG Live, Instagram Live, Enrique Santos. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. ¿Cuál es tu lado? ¿Cuál es tu lado, Enrique? ¿Del baño? ¿O de la puerta? Más cerca de la puerta, pero también yo puedo, cuando yo tengo sueño, mientras que la cama esté, yo duermo hasta en el piso. No me hace falta ni cama. ¿Qué dice el estudio? Lo que acabo de decir. No digo yo. Pero se nos termine mi frase. ¿Qué dice el estudio de los que dormimos en medio de la cama de espaturados como si fuéramos un Starbucks? Que son bipolares. No, eso me lo inventé yo, me lo inventé yo. Pero si duermes en el medio y si tú estás de acuerdo con el estudio, entonces le despiertas medio happy y medio negativo. Eso es que no tiene macho. Vámonos con Lina en Weston. Buenos días, Lina. Hola. Hola, good morning. ¿Qué lado de la cama duermes tú? En el lado derecho. En el lado derecho. Pero, y no soy nada amargada, pero yo creo que esto habría que ver, normalmente donde yo he vivido, el lado derecho de la cama queda cerca, queda en dirección de la salida de la habitación. Cuando hay niños, cuando hay hijos, generalmente las mamás tomamos ese lado porque es el lado más rápido para salir si el niño llora, si hoy es algo raro. ¿Entiendes? Yo siempre, por otro lado. Por otro lado, perdón. Por otro lado, yo creo que la felicidad o la amargura con que quizás puedas despertarte tiene más que ver con tu compañero de cama que con la posición de la cama. No le veo pensamiento. Bueno, esto es interesante porque tú como madre dices que duermes más cerca de la puerta para poder atender a los hijos si tienes que salir de la habitación, si tienes niños pequeños. Pero yo siempre he escuchado en las relaciones heterosexuales que el macho, el hombre, siempre duerme en el lado más cerca de la puerta, por si acaso hay una emergencia, si alguien se mete a la casa a robar y ese tipo de cosas. Yo estoy más cerca al safe mío y a la puerta. Claro, porque estás más cerca al, estás más cerca al, no, al, al, al toilet también, donde tienes el gabinete por si tienes que ir a buscar los thumps por la acidez. No, 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 no. Eso no es verdad. ¿Por qué estás estábiendo? Eso o la cama de julio solamente tiene un lado izquierdo. No, 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 no pongo mi cama hacia la puerta. Ok. Yo, a ver, al lado derecho. El estés está correcto. Derecho, y I wake up happy every day. Ah, ok. Pero listen, I don't understand why women, cada vez que tú vas de viaje a un hotel, tiene que ser el mismo lado. No, porque en casa tú duermes ahí, pero no estamos en casa, yo solo dormir ahí, ¿cuál es el problema? Eso debería ser donde caiga dormido y ya. I got the right, like shotgun. No, lo que pasa es que cuando tú te acostumbras, cuando tú te acostumbras a dormir de una manera, un ejemplo, mi esposa duerme mirando hacia el lado izquierdo y ella duerme en el lado izquierdo. Ok. Yo duermo mirando hacia el lado derecho y duermo en el lado derecho. So we don't face each other when we're sleeping. Ay, mira tú. Nunca se gana un proceso. Tú sabes lo que es tener que ver la cara de Harold todos los días. Tener que dormir con él y despierta. I'm kidding, Harold. Es que te parece que tú abrías a ti para eso. El chiste iba para ti o para cualquiera que iba a hacer ese comentario. Espalda con espalda. Ok. ¿Por qué te digo que duermo en el medio porque soy bipolar? Dicen por acá, no, Julio duerme en el coche. No, el coche. Por la ballera. Pero tú sabes que tengo una cama de reina. Tell me why I sleep in the corner and the edge. It's just a costumbre. ¿Por las patadas? ¿Por los gases? No, porque yo creo que muchas veces hemos acostumbrado a que nuestros hijos se metan en la cama. ¿Sí o no? No se meten de repente. Yo le voy a decir, honestamente, yo duermo donde yo pueda. Porque cuando se acuesta Charlie, él se acuesta así de lado, de largo. Entonces, él mete unas patadas también. Ahora, él se pone a soñar el perro en la mediana y da unas patadas. Y ya me ha dado dos o tres veces en los testículos. Está soñando que es un perro de carrera. Papi, me ha dado. Sí, creo que él cree que es como un rato de rato. Porque me ha dado dos o tres veces en los testículos como está. Él está sueñando. Y se despierta. A ver si se despierta. Y se para así en cuatro patas de una. ¿Y tú lo tienes acostumbrado a meterse en la piscina? Entonces, él se sueña que está en la piscina todo el día. Y empieza a dudas toques. Constantemente está como si estuviese nadando. Vámonos con José en Naples. Dice que duerme en el lado izquierdo. Dicen que si tú duermes en el lado izquierdo, tú eres un tipo happy, José. ¿Estás de acuerdo con el estudio? Bueno, yo estoy de acuerdo. Pero yo lo hago más por si tengo que salir volado. Yo salgo por esa ventana que me queda al lado izquierdo. ¿En caso de una emergencia? Si llega el marido. Ajá. ¿En caso de una emergencia? Y si mi mujer me entra a la piscina. Ok. Cuando estás en la cama de tu amante, duermes bien cerca de la ventana. Por si acaso, tú tienes que tirar. Si llega el esposo. Exactamente. Para salir rápido. Eso está poris. Segar por los Spiderman. José, no. Pero tú has encontrado que tú al dormir al lado izquierdo, ¿has encontrado que despiertas más feliz y mejor equipado para lidiar con el estrés, por ejemplo? No, la verdad que no. Si duermo en el lado izquierdo, duermo en el lado derecho. Te odio porque mi esposa ronca como un caballo. ¡Como un caballo! ¡Wow! Bueno, esa es otra razón por la que hay parejas que eligen cuartos separados. Y le dicen ahora, tiene nombre para estos oficiales, le dicen Sleep Divorce. Que son las personas que se divorcian, pero solamente a la hora de dormir. Lo de eso es la cuestión de dormir en los cuartos separados. Le dicen Sleep Divorce. ¿Hay alguien que tiene un Sleep Divorce? Que no puede dormir con una persona debido a los gases, los eructos o las patadas. Laura, en Coral Gable, City Beautiful. ¿En qué lado duermes tú, mi hija? Hola, Enrique. Buenos días, chicos. ¡Good morning! Yo quiero saber sobre los solteros. Si no hay nadie que duerme, ¿dónde duerme? Buena pregunta. Los solteros, ¿dónde y cómo duermen los solteros? Y si tú duermes en el lado derecho o izquierdo de la cama, sientes que te despiertes con otro tipo de energía, otra actitud. Según el estudio, si nos acaba de sintonizar, las personas que duermen al lado izquierdo de la cama se despiertan más happy. Y si duermes en el lado derecho de la cama, te despiertas a los julios. Amarcal. 844-YES, Enrique, puedes opinar también en el Talkback Feature adentro de Lightheart Radio App. Busca Enrique Santos Podcast. Y ahí puedes encontrar todo nuestro contenido, entrevistas y demás. Pero ahí nos puedes dejar también con ese micrófono que ven ahí en el Talkback Feature. Pueden grabar un audio de hasta 30 segundos que nos lleva aquí directamente a la cabina. Inmediatamente después de esta canción, Todo de ti, de Raúl Alejandro, nos vamos directamente a YouTube, nos vamos a Facebook y también a Twitter. Enrique Santos, en cualquiera de esas plataformas, nos puedes ver, escuchar y también opinar. ¡Buenos días! ¡Happy Monday! ¡Buenos días!